Sé que te duele Que ya no quiera verte aunque por las noches me esperes Que ya eres una más y en el mundo hay tantas mujeres Sé que te duele Ay, cómo te duele Que te quedaste sola y que no soy al que te quiere Que no puedes mentirme, que ya sé bien quién eres Cómo te duele Tú te enamoraste de mi voz Y aunque siempre estuve contigo Tú nunca estuviste conmigo Y ahora que por fin te dije adiós Hoy quieres quedarte conmigo Y ya no quiero nada contigo Sé que te duele Saber que mis canciones y nuestro amor ya no riman Que aunque de amor te vuelas Nuestros recuerdos aún vivan Y me persigan Sé que te duele Que vayas en las noches enamorando mentiras Porque con ese clavo solo abrirás otra herida Pero mi vida No es de perdida También me duele No es de perdida No es de perdida Porque con ese clavo solo no hay que ver No es de perdida No es de perdida Que jamás yo te quise mucho, tú me puedes olvidar Que el tiempo todo lo borra y tú te quiemas ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!